Perseguido por las tribus númidas que habían invadido buena parte del norte de África en el año 499, el abad Fulgencio huyó hacia un enclave del imperio romano llamado Sica Veneria en donde supuso que estaría a salvo, pero el sacerdote arriano que dominaba la ciudad lo apresó y ordenó que lo torturaran para que se retractara públicamente de su fe católica. Durante varios días el abad Fulgencio fue sometido a diversos suplicios sin que lograran su abjuración hasta que ya no pudo resistir más y pidió que lo escucharan en vez de renegar de sus creencias. El elocuente monje hizo un pormenorizado relato de sus experiencias evangélicas y de cómo en todas partes los fieles proclamaban que Jesucristo era Dios y no una criatura hecha por el Padre como sostenían los arrianos. Al ver que según sus torturadores Fulgencio pretendía ganar tiempo pusieron a prueba la valentía del reo con los más refinados castigos y cuando estaba a punto de morir intervino el obispo de esa jurisdicción quien a pesar de que también era arriano estaba impresionado por la crueldad del clérigo responsable de esa besanía e inmediatamente decretó su liberación. Le abrió proceso al malvado religioso y le pidió a Fulgencio que actuara como acusador pero este se negó a hacerlo arguyendo que un cristiano no puede vengarse de su prójimo y por el contrario debe perdonarlo y acogerlo como hermano en Cristo. A continuación fue a donde estaba su enemigo, lo abrazó y le solicitó al prelado que lo dejara en libertad y lo reintegrara a sus labores. Con ese ejemplo de misericordia los dos arrianos se arrepintieron y volvieron al seno de la iglesia católica Fabius Claudius Gordianus Fulgencius nacido en Telepte actual Túnez en el 468. Quedó huérfano cuando aún era muy pequeño y Mariana su madre y viuda de un prestigioso senador cartaginés usó sus influencias para darle a su hijo una esmerada educación consecuente con su origen noble que sumada a su notable inteligencia y al dominio del griego y el latín le permitió escalar de tal forma en el intrincado aparato estatal que con apenas 20 años fue nombrado procurador y tesorero de la ciudad de Visasena que en esa época era después de Cartago la segunda ciudad más importante del imperio romano en África. Pero él desencantado de las intrigas del lujo y la vida disipada de la corte provincial e influido por los escritos de San Agustín abandonó el mundo y pidió su ingreso en un monasterio cercano más su abad Fausto le dijo que crees que es tan fácil el paso de una vida cómoda como la tuya a una vida de severo ayuno y pobre vestido como la nuestra cómo podrías acostumbrarte a nuestras vigilias y penitencias entonces Fulgencio le respondió humildemente aquel que me ha llamado a servirle me dará también la fuerza y el valor necesario para hacerlo tal respuesta le abrió las puertas a la santidad al conocer la decisión de Fulgencio su madre se apostó en la puerta del monasterio y exigió que le fuera devuelto su hijo a raíz de la presión de su progenitora él huyó hacia otro convento en el que sin recibir aún las órdenes sagradas fue elegido abad y su ejemplar administración sirvió de preámbulo para crear otro senovio que dirigió varios años de y de allí escapó cuando los númidas coparon el norte de áfrica y a consecuencia de ello fue martirizado en sin cabenería una vez recobrada su libertad se embarcó hacia alejandría con la idea de unirse a un grupo de ermitaños de la región pero cuando el buque hizo escala en sicilia decidió cambiar de rumbo y se encaminó a roma para visitar las tumbas de los apóstoles sin embargo desencantado de la fastosidad de la ciudad eterna san fulgencio retornó a visacena y en sus cercanías construyó un amplio monasterio que regentó con sabiduría cualidad que fue determinante para ordenar los sacerdotes en el 508 y a pesar de su obstinada negativa elegirlo obispo de ruspe dignidad que no alteró su humildad porque renunció a usar las vestimentas episcopales y con su túnica raída continuó viviendo en oración penitencia y ayuno en su amada abadía desde la que san fulgencio se puso incondicionalmente al servicio de los más pobres que lo aceptaron como el padre físico y espiritual que nunca tuvieron mientras el temeroso clero que había agachado su cabeza ante los herejes guiado por su mano amorosa retornó plenamente al seno de la iglesia católica y por ello el rey herético tras inmundo lo desterró en compañía de otros 60 obispos a la isla de cerdeña pero luego deslumbrado por los escritos de san fulgencio contra el arrianismo el monarca lo llamó a su lado y estuvo a punto de convertirse pero las intrigas de los enemigos del obispo le hicieron desistir de su intención y de paso lo obligaron a desterrarlo de nuevo tras la muerte de atrás inmundo en el 523 el nuevo rey gilderico levantó la sanción y san fulgencio pudo regresar a su diócesis de ruspe a la que reconstruyó impulsó el movimiento monacal con la fundación de varios conventos continuó combatiendo a los herejes y predicando con tal unción que hasta los obispos vecinos acudían a escucharlo de todas partes llegaban enfermos a los que curaba milagrosamente y como ejemplo de santidad murió a comienzos del año 533 por eso hoy 30 de enero día de su festividad pidamos la san fulgencio de ruspe que no nos dejen candilar por las luces del mundo sino por el amor de dios enero y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina